Es tan difícil hallar la vida, un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender, cosas que no queremos ni tener Alguien que nos ayude a sentir, más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida, seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos, con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más Con el amor sí podemos llegar Con el amor sí que va a luchar Con el amor no hay dolor al final Las mías sonr, señor Un lugar donde vive tu vientre Con el amor sí podemos llegar Con el amor sí que va a luchar Con el amor no hay dolor al final Gracias, oh Señor, por invitarme a tu vida y a tu tiempo mejor La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito jamás Con amor sí podemos llegar, con amor sí que va a luchar Con amor no hay temor al final Gracias, oh Señor, por invitarme a tu vida y a tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar, con amor sí que va a luchar Gracias, oh Señor, por invitarme a tu vida y a tu vida y a tu vida Con amor sí que va a se derrubar No sé si queda, Luigi no quiero tira Por ahí voy a la misma en la zona Pero no voy a la misma en la zona Con amor sí, vamos a la misma en la zona Con amor sí, vamos a dejarla